Y en la región fronteriza el precio del peso frente al dólar alcanzó costos históricos el reporte con nuestros compañeros de la jornada Baja California. Hasta los 21 pesos se vendió el dólar en algunas casas de cambio de Tijuana, mientras que en los bancos el billete americano se vendió hasta los 23 pesos, el más alto registrado en los últimos años. Una alza que se registra desde hace nueve días por la pandemia del COVID-19 y la caída de los precios de los energéticos, informó el presidente de la Asociación de Centros Cambiarios de Tijuana, Carlos Leo. Es una cuestión espontánea, ha sido un proceso que inició hace nueve días con esta crisis de que empezamos a tocar, estuvimos a punto la semana pasada de tocar los 23 pesos. Hoy por fin la razón es que tocamos el 23.06, por primera vez en la historia el peso rompe el precio de los 23 pesos y Tijuana se mantiene prácticamente 3 pesos por debajo del tipo de cambio interbancario. Y cada día se ha estado incrementando este valor entre 5 y 10 centavos en unos menos, otros más, dependiendo de la zona de la ciudad. Y esto obedece a la demanda de dólares de los Estados Unidos en ventanilla, ya que los inventarios de los dólares que teníamos al 18.50 se han agotado. Pues es probable que lo estemos viendo hasta el 20.50 por allá de las 5 o 6 de la tarde o quizás el día de mañana, pero pues esa es la razón de que como todos sabemos, los mercados financieros globales siguen colapsados en niveles mínimos históricos, como la crisis más profunda, aún más grave pareciera que la del 2008. Y esa es la razón por la cual el día de hoy amanecimos así al 20.20. El presidente de la Asociación de Centros Cambiarios, Carlos Leo, dijo que la alza del dólar continuará y adelantó que la moneda estadounidense podría subir más toda vez que la contingencia sanitaria, cuya duración es de alrededor de 55 días. Conlleva también afectaciones en la cadena de producción y con ello afectaciones en la producción de los países, como es el caso de China, que también afecta a sus socios comerciales. Nosotros prevemos es que con la misma velocidad con la que el dólar ha tomado valor, una vez solucionado el conflicto energético, y los tipos de cambios se caerán con una velocidad tan rápida como la que ha ascendido, pero todo dependerá de las negociaciones de la OPEP con Arabia Saudita y con Rusia. Ojalá y esto no se entienda, digo, no se extiende, es una cuestión subjetiva. Nosotros le hemos apostado a que es una cuestión temporal, ya de ahí que nuestras ventanillas no se han ajustado a los 22 ni los 23 pesos, como lo ha hecho el interior del país, porque le apostamos a que esto es una cuestión temporal, pero insistimos de que estos, de alargarse esta semana, entonces, pues ya las finanzas públicas nacionales estarían trastocadas, estarían afectadas, y ya sería difícil regresar a un dólar a los 18 pesos o 18.50 como estábamos antes. Y sí, tú sí tienes razón, la cuestión sanitaria se resuelve en un mes, en un mes con 15 días, sin embargo, la cuestión de los energéticos puede extenderse más, ojalá en estos días se resuelva, y eso es lo que nosotros le estimamos, de que una vez resuelto este conflicto energético, los mercados regresarán a la calma, aunque todavía no entramos en la fase más profunda de la parálisis de la cadena de producción, y eso pues seguirá generando, aunque si bien dura 30 días o 60 días, la crisis más profunda de la epidemia, pues eso colapsará las cadenas de producción y generará, pues mucho más nerviosismo en los mercados que el que ahorita se está teniendo, pero, pues apenas vamos entrando al ojo del huracán. Informó Analilia Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!